VENEZUELA VENEZUELA Claro se que no que la gente te siga Sabes que digas Andes y andes y andes Pero que esto si te doblega Y como diría la salsa Aquí con los santos no se juega Porque yo no me ofendía Tiene vino santo el día Grito yo asignido Soy como mi pared El malandro Claro si que tanto Pues eso no hay falta De cuando yo vengo hasta me levanto Digo del lavabo Yo se que hay culpa Pero traje de salvar La cocina Cosas para hacer Para el deshambul Para el deshambul Para el deshambul Para el deshambul Sabes que digas Sabes que digas Y como diría la salsa Pero que esto si te doblega Y como diría la salsa Aquí con los santos no se juega Porque yo no me ofendía Tiene vino santo el día Ringo yo asignido Soy como mi pared Así que me dejo Para el deshambul Para el deshambul ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!